Uno de los integrantes de una banda criminal responsable de varios atracos en el distrito de Surco y que los ejecutaba en un auto de Altadama. Sus días de cometer actos delictivos terminaron. Jonathan Rodríguez Ríos, alias Cejas, integrante de la peligrosa banda criminal Los Nuevos Charles de Breña, fue capturado por la Policía Nacional en el distrito de Comas. Los antecedentes que registra en el sistema por recetación agravada, robo agravado, así mismo se ha encontrado cumpliendo carcelería por homicidio y también robo agravado con los antiguos, la banda criminal conocida como Charlie de Breña. Este sujeto era el terror de las diferentes calles de Surco, pues a bordo de este auto de alta gama de color plomo Mercedes Benz, arrebataba las pertenencias a sus víctimas. En enero, esta pareja sufrió el robo de sus pertenencias. Como se puede observar, estos dos malhechores bordean a sus víctimas para robarles. Después de varios segundos de tensión, huyen con rumbo desconocido. Con el mismo vehículo y la misma modalidad de robo, este joven que se encontraba chateando con su celular fue víctima de alias El Ceja. Tanto es su tranquilidad al momento de robar que se van caminando y hasta se despiden de su víctima. Lo mismo ocurrió en otra calle del distrito de Surco. Esta pareja, que se encontraba comiendo dentro de su vehículo, sufrió el robo de sus pertenencias. También huyeron a bordo de este auto Mercedes Benz. La policía, tras un largo seguimiento, pudo capturar a uno de ellos, alias El Cejas. Graba, 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 graba. Se ha corroborado de manera técnica y científica a través de las pericias de homologación antropométrica que dicho sujeto ha participado en los hechos ocurridos el 8 de febrero de 2021 en la calle Los Apaches y la avenida El Polo, en Surco. Esta mujer también fue víctima de este malhechor. Ella se encontraba tranquila paseando a su mascota. Cuando este sujeto se acerca, la jalonea y la tira al suelo para robarle su celular. Nuevamente vemos este carro plomo en escena, listo para huir con su cómplice. Jonathan Rodríguez, alias El Cejas, será puesto a disposición del Ministerio Público y la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.